Chicos, ya estuvo muy rica esa comida del restaurante, ¿verdad? Creo que hoy sí se esperaron. Ya, hoy sí se esperaron. Y para lo que costó el día de hoy, esa comida estuvo muy rica. Ya, ahora se podría decir que barriga llena, corazón contento. Yo no sabía cómo era la frase. Y así era, me lo dijo... ¿Quién me lo dijo? Creo que me lo dijo Raptor. Sí, me lo dijo Raptor. Oye, por cierto. Dime. Ya no te han llegado notificaciones de que debes algo, ¿verdad? Porque te cuento a Miquelex que a Esparto la vez pasada le llegaron notificaciones que debía algo. Y aquí también nos llegó. Y tuvimos que vender literalmente la vida de Esparto. Sí, es cierto. ¿En serio? Todavía no te ha dado un favor. No sabía. Y hay un favor que todavía él tiene que cumplir y todavía no lo cumple. Qué mal Esparto, ¿eh? Tiene que cumplir los favores que se te ofrecen. No, pero todavía no... No, el favor todavía no se lo dicen. Bueno, bueno, no importa. A mí... Sí, sí. Chicos. 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 ¿Alguien vio cuándo me dejaron esto? Ah. Es una carta de... ¿Su libro? Sí. Yo no pedí ningún libro. ¿Qué pa' qué es esto? Ay. Pero, 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 ¿qué dice? Soy la bruja. Necesito que vengan rápidamente a mi casa. Ay, nos descubrió. ¿Cómo que nos descubrió? Ay, lo que hicimos la vez pasada. El... El cuartito ese que parecía de una bruja. ¿De la bruja? No. Ay, te imaginas que sí se hay por eso. Ay, no, 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 no. Bueno, vamos, vamos. Vamos rápidamente porque si no vamos, este... La conozco y nos puede hacer cosas más malas. Corran, 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 corran. Pero no hicimos nada malo. Claro que sí. Le rompimos la puerta. Entramos a una casa que no era nuestra. ¿Y quién nos estaría molesto si entra a una casa que no es nuestra? Eso no es correcto. Hasta yo estaría enojada, Espartor. Venga, rápido, rápido. Tenemos que hablar con la bruja. Ay, Dios mío. Ay, mira su ex marido. El conejo al que lo convirtió, ¿ve? Ese que ya supera a la escena de su ex marido. Ay, a ver. ¡Bruja! ¡Ya llegamos! ¡Eh, traer! ¡Entra que tengo que hablar con ustedes! ¡Bruja, te mataré! ¿Cómo estás? Sí, señor. Cállate, Espartor, que en esta ocasión no tengo gracia para tus chistes, ¿ok? No tengo tiempo para tus chistes. A ver. Los, eh, bueno, los tres. Hola, Mikelex, no te conozco mucho. ¿Y qué tal? A ver, los tres, antes que nada. Eh, por cierto, si, si me, si, si quieren, si estoy hablando con ustedes, me pueden saludar con la mano y yo voy a verlos, ¿saben? Es muy eficientes. Eh, oh. Hola, Mikelex, me gusta tu voz, ¿ah? Sí, Mikelex. Sí. Mikelex, ¿qué pasó, Mikelex? ¿Qué pasó, Mikelex? ¿Cómo te llamas? Ah. ¿Cómo te llamas, bruja? Me llamo Tema. Muy gusto. Estupido. Tare. Ah, eso no es un chiste, ¿eh? No es un chiste, es mi nombre de verdad. Mikelex, cállate que estoy enojada con ustedes tres. Eh, la vez pasada, eh, tenía, estoy llegando, bueno, está llegando un nuevo visitante por aquí, por la casa, por el pueblo. Y me di con la sorpresa que en el lugar donde estoy dejando las cosas provisionales, están, sí, estuvo, he movido todo y rompieron hasta la puerta. Y con las cámaras de seguridad que tengo cerca en este pueblo y con los hechizos que tengo, supe completamente que fueron ustedes tres los que se metieron a mi casa. Ay, pero no hicimos nada malo. Bruja, te prometo que no hicimos nada malo. Es que queríamos ver y de repente la puerta se cerró y Mikelex no podía abrirla y nosotros tampoco y nos dio mucho miedo. Pues obvia. Disculpa. Cállate. Pues obviamente, obviamente no podían abrir la puerta porque la puerta está con un hechizo especial. Que si en esa puerta la pasaba gente que no era invitada en esta casa, terminaría. Siendo encerrado ahí. Y de hecho, se me hace muy raro que Mikelex haya podido abrirla. Así que voy a estar vigilándote, niño, tú. Pero bueno, eso no es nada, eso no es todo. Estoy enojada. Y por ende... Pero... Estoy muy enojada y por ende voy a decirles muchas cosas a ustedes en este momento. Pero, pero, bruja... Pero, bruja, discúlpame porque fue mi culpa. Ya les dije que... A mí también discúlpame. A mí también discúlpame, bruja. Te juro que yo no sabía que allí iba a pasar. Era tuyo y nomás nos... Pues somos niños y nos metimos y nos dio como que, no sé... El chisme, entrar, ¿sabes? No quisimos. Eh... Bueno, es que... Disculpa. Sí, bueno, estaba. Disculpa. Sí, pero no te vas a disculpar. Estoy esperando a que tú te disculpes. No, ¿por qué? Si yo no hice nada malo. Te metiste a una casa que no es tuya. Pero somos compitas, ¿no? Te quiero ver, Espartor. Te quiero ver frente a frente, Espartor. Pero somos compitas. Eh, eh. No, no, Espartor. Espartor. Esa facha. Espartor, cállate. Cállate. Hay cosas... Ay, Espartor. Hay cosas que no se hacen y uno debe entender que las cosas... ... son malas a veces. ¿Me entiendes? Eh, pero ¿de quién era la casa? Que te estoy diciendo que es mi casa. No has escuchado nada de lo que te he dicho. No. Ok, ¿sabes qué? Me hartaste. Vete. Te voy a hacer una maldición. Vete. Vete. ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué hice? Perdón, bruja, perdón, bruja. Perdón. Vámonos ya, chicos. Vámonos, vámonos. Ay, Dios. ¿No escuchaste Espartor nada de lo que te dijo la bruja? En parte sí, pero no hicimos nada malo. Espartor, nos metimos a una casa que no era nuestra. Por eso Michalex y yo nos disculpamos. ¿Por qué no te disculpaste, Espartor? Lo que me preocupa es la maldición. Pero bueno. No, es que eso no te debe preocupar. Lo que te debe preocupar es aprender a disculparte. ¿No viste que la... Es que no hicimos nada malo. Pero entramos a su casa sin permiso y encima a la casa de la bruja. ¿Acaso a ti te gustaría que entren a tu casa y te empiecen a mover todo adentro y así? Eso está mal, Espartor. Espartor, te debiste disculparte, Espartor. Ya sé. Ahora no sabemos si te va a lanzar esa maldición, bruja. Ya sé. Imagínate que esa maldición, no sé, te... Te mate. Michalex, te imaginas. No, no te pases. La bruja tampoco es así. Bueno, pero es que te comportaste muy mal con la bruja. ¿Verdad, chicos? Que Espartor se comportó muy mal con la bruja. Muy grosero. Espartor. Pero solamente le dije que no había hecho nada malo. Ni siquiera escuchaste cuando ella te estaba diciendo las cosas. Ella te estaba tratando de decir. Y tú, no, no escuché nada de lo que dijo. Y eso no se hace, Espartor. Y ahora... ¿Y ahora me va a echar la maldición o qué? Pues sí, ya te la echó. Michalex, escúchame. ¿Te imaginas que ahorita Espartor se transforma en un sapo y pase algo? Y ay, no, 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 qué miedo. Es que se lo merece, ¿verdad? Porque debió disculparse como tú y yo nos disculpamos. ¿Qué pasó? Mora. ¿Qué pasó? Mira, Espartor. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Espartor? Mira, mira. Espartor, estás llorando. Ay, no llores, Espartor. Mira que, bueno, uno aprende de las cosas malas que hace para luego ser mejor. Y entendemos que te hayas equivocado. La próxima ya, luego, luego si te disculpas cuando se haga algo. Ay. ¿Quién es Espartor? ¿Por qué tus ojos están rojos? Ay. ¿Es Miquelés? Espartor, Espartor, exe. Ay. ¿Eres Espartor, exe? Ay, no, 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 no. Hola, amiguitos. Eh, eh, eh. ¿Dónde está mi Espartor? ¡Espartor! ¿Qué le hiciste? No, ¿qué? Miquel, quédate, quédate. Miquelés, 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 Miquelés. Escúchame, tienen los ojos rojos. Es Espartor.exe. Eso quiere decir la maldición, Miquelés. Es verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Miquelés, Miquelés, Miquelés. Pero si es Espartor.exe quiere decir que va a ser muy malo. Porque los exes siempre suelen ser malos. Pero no lo veo que nos esté atacando ni nada. Tengo miedo. Ya sé. Vamos, vamos a hablarle. Hola, Espartor.exe. ¿Nos quieres hacer daño? Espartor.exe. ¿Qué? A ti no, porque tienes bonitos ojos. ¿Hola? Eh, son los mismos de siempre, Espartor.exe. Es que Espartor es el que te ve, yo no. Porque tú me gustas. ¿Qué? Ay, 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 quédate ahí. Vete, vete, Miquelés, vete, Miquelés, vete, Miquelés, vete, Miquelés. Escúchame. Acabas de escuchar eso, Miquelés. Acabas de escuchar eso. Es un .exe defectuoso, parece. No, es un .exe enamorado de mí. Está enamorado, le gusta, dice que le gusta. ¿Y ahora qué? ¿Existen esos tipos? Pues yo no sé. En vez de ser un Espartor.exe malo, se convirtió un Espartor.exe enamorado de mí. ¿Y ahora qué prefieres al Espartor normal que al Espartor.exe? Pues ese es el .exe y yo quiero mi Espartor normal. El .exe no lo conocemos. Y él, mira, los .exe siempre están en... Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Te puedo dar un beso? Eh, no. Escúchame. Todo, eh, mira. Lo que pasa es que la bruja te tiró una maldición y por eso es que estás así. Pero no es normal que estés así. Así que vamos a esperar a que se pase la maldición porque la bruja dijo que era un día. Entonces, podemos tener una cita. Espartor.exe, vete para allá, vete para allá, vete para allá un rato, vete para allá un rato. Ah, Miquel.exe, escúchame, escúchame. Me está, me estoy intimidando. Es que, pero es que es muy raro. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, no podemos dejarlo así por la ciudad. Pero es que, a ver, los .exe salen del interior más oscuro de todas las personas. Y su interior oscuro, pues ahorita está enamorado. Oye, yo no entiendo qué está pasando. Le tiró una maldición muy mala. Mejor, es la primera vez que voy a estar viendo a alguien.exe. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a meter a su casa. Vamos a intentar que duerma. Como está enamorado de mí, voy a hacer que se duerma. Ahorita que se duerme, pues intentamos que pase el día rápido para que regrese a su normalidad, ¿ok? Si no. ¿Qué? Lo bloqueamos. ¿Pero qué? Si no consigue dormirse, lo bloqueamos. ¿Por qué quieres pegarle? ¡No! Violencia, violencia, solo está enamorada. Es por tu seguridad. Pero no me va a hacer nada, solo está enamorado de mí. Oye, espartor.exe. Dime, morita. ¿Estás enamorado de mí? Sí. Ok, entonces sígueme, por favor. Vete, Miquelix, vamos a seguir lo que te dije. Vente, vente, vente. Salud, salud, mora de mi corazón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no, no. Este niño sí está muy mal. Escúchame, partor.exe. Te vas a echar aquí. Y vas a cerrar los ojos. Vas a descansar. Y Miquelix se queda acá a la derecha y yo me quedo aquí a la izquierda, ¿ok? Échate, por favor, que te has parado. Lo que diga mi patrona me he hecho. Y descansa, ¿ok? Ay, chicos, vamos a hacerlo dormir para que ya pueda volver a su normalidad luego, luego. Porque hay un, ay, Dios mío, en espartor.exe enamorado. Dios mío. Dejen su like y suscríbanse.